¿Les gustó el show? ¡Sí! Nuevamente levanten la mano. ¿Quién nunca me había visto? Todos a la vez. Si ustedes van el día de mañana a un show de comedia y ven a un abridor, alguien que está haciendo un show antes del estelar, apóyenlo. No saben cuánto batallamos nosotros para poder estar en un lugar en el escenario. Yo llevo siete años en el escenario y nadie me conoce. Pero fíjense, ahorita va a estar aquí Cosos. Anoche, anoche estuvo aquí El Norteño. Aquí estuvo también José Luis Agar. He tenido la confianza de compartir el escenario con Marco Polo, con Luis de Alba, con Ojitos de Huevo y la verdad, el estar aquí con ustedes, muchas gracias por estar aquí aquí presentes. Fuerte aplauso para todos ustedes. Antes de irme, nos quiero hacer una pregunta. ¿Quién vio la película Up del viejito con los globos? A él sí lo conocen, chingares malos. Mira, está bien tranquila, está chévere, bien pacífica. ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? Salud, salud, salud para él. Vamos a ver. ¿Quién le mandó? 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 El viejito. El viejito que va a la película. No, el viejito. ¿Cómo empieza la película? Con un resumen de vida donde están dos niños. Se conocen, se hacen amigos, se hacen novios, se casan, compran una casa, intentan de familia, no pueden, ella se muere y él se queda solo. ¿Cuánto duró el resumen de vida de esa película? ¿30 segundos? ¿20 segundos? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto duraría el resumen de vida de cada uno de ustedes? No importa, mientras sean felices, en familia y hagan lo que les gusta. Mi nombre es Jorge Abaro, muchas gracias a toda la gente que estamos aquí presentes. Dios los bendiga y esperemos vernos pronto. Gracias.